Señor, pues ahora sí que se llegó el día de la pedida de manos, nerviosos. Pues no, no tanto, se ve el novio, porque no sabe a dónde va, pero no, 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 muy bien, agradable y con gusto, sobre todo. ¿Y cómo vio a Armando, nervioso, al momento de pedir la mano? Yo creo que sí, porque sabe, te repito a dónde va, y más que todo, yo creo que están conscientes del compromiso, eso yo creo que es la verdad. ¿Y usted es un suegro rayado o es de otro equipo? Ah, caray, pues yo creo que es el que me toque. No, si ya era rayado, papá, ya te di todo. Ah, sí, ya me dieron un uniforme, entonces en cuanto lo traigo, mi uniforme, entonces he rayado. ¿Entonces ya era un aprobado? Ah, pues sí. ¿O más o menos? No, no, sí, claro, claro, que la verdad que te decía y te repito, es un gusto y aparte en cuestiones de que, pues el paso que viene es, los dos, pues ese compromiso, el matrimonio, entonces el que esté alguien ya a futuro en eso con mi hija, pues claro que muy bien, muy bien un día. Muchas gracias señor, felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.